Hay algo ahí. Bueno, aparte de trabajar, que ya me recibí gracias a Dios el año pasado, ahora en 24 de marzo voy a estar viajando a jugar el voley en la nieve. Es algo nuevo que salió hace poquito, yo diría que caído del cielo. La Federación Internacional está promoviendo el voley en la nieve. Y bueno, este año para mostrar un poco más, invitaron a Argentina en Mujeres y a Brasil en Varones. Y nos invitan a dos fechas de circuito mundial, una en Austria y la otra en Italia. Bueno, bien ahí, yo pensé que era en Bariloche. En Bariloche se va a hacer en agosto una fecha de circuito mundial. Así que, pero bueno, primero tenemos esto, va a estar viajando Virginia Sonta, Cecilia Peralta, que es la chica que jugó acá conmigo, la Chechu, Eugenia Tulis, una de las de Mendocinas, y yo. Es un deporte que es nuevo, se juega de a tres. De a tres. Es con un suplente, en la nieve, que la alizan. Es muy parecido al voley indoor, en lo que es reglamentación. Son más cortos los sets. Y bueno, por lo pronto ahora, el paso primero es conseguir botines de fútbol, porque se juega con botines de fútbol. Y no, es un desafío gigante, es representar a la Argentina en esto nuevo. Nos van a dar dos días antes un entrenador que nos va a enseñar allá cómo jugar. Igual ya nos descargamos el reglamento y lo estamos estudiando. Y bueno, falta empezar a juntar abrigo y irnos a ver qué pasa. Pero qué hermosa invitación, Julio. No, es inesperada. ¿Cuándo te llegó esto? Y hace dos semanas, más o menos. Pero bueno, estábamos con un montón de cosas acá en casa. Y bueno, yo tenía este torneo también en el medio, y la escuela, y bueno, ahora sí. Como que recién lo estoy empezando un poco a contar, porque no lo había podido contar. Y tampoco he caído mucho, yo creo que, y no falta nada. ¿Te vas a, me dijiste? El mandar los pasajes antes de ayer, el 24 de marzo, salimos de Seiza. Así que antes voy a estar viajando para Buenos Aires. Bueno, y pensando en esto, ¿no? De este nuevo deporte que puede darte otro espaldarazo tuyo en tu carrera deportiva. Y la verdad que vamos a jugar con gente que se juega. Sí, sí, vamos a jugar con lo mejor del mundo, seguro. Sí, sí, se juega, en Europa se juega mucho. De hecho, se juega de a dos también. Pero bueno, es una oportunidad de probar otra cosa, de conocer el volei en otra superficie. Y la verdad que más que agradecida de que me toque, es una bendición. Las chicas están igual de contentas que yo. Todos estos días habrán charlado de eso. Estábamos en un grupo, inclusive ahora nos cruzamos ahí en los juegos y nos abrazamos. Y decían, la próxima vez que nos veamos vamos a estar subiendo al avión. No, felices, felices. Pero bueno, también con ese compromiso de que vamos a representar, de que hay que tratar de dar lo mejor, más allá de la inexperiencia y demás. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Qué lindo, Juli. ¿No es un premio a todos los años de sacrificio, esfuerzo, de haberla remado, de haber pasado quizás necesidades y hoy llegan estos premios? Y puede ser que sí, siempre se dice que todo sacrificio tiene por ahí su recompensa. Esto por ahí, yo como te dije al principio, es un regalito del cielo que a uno por ahí lo alienta a seguir. Porque yo este año dije, bueno, voy a trabajar, me voy a dedicar a trabajar, a hacer lo mío, porque con el deporte siempre empiezo, dejo, empiezo, dejo. Y mi objetivo era este año tomar horas y trabajar. Y bueno, salió esto, así que bueno, seguiré yendo y viniendo, pero trabajando a la vez. Pues son dos semanas y media más o menos. Pero bueno, aprovechando lo que va apareciendo también. Me decían, ¿se 24 de marzo parten? Bien, vamos primero a Austria, el nombre no me acuerdo de la ciudad, pero bueno, es bastante raro. Calculo que ha de ser una montaña arriba, porque allá ya empieza la primavera también, entonces tiene que ser un lugar que haya cierta cantidad de nieve, así que... Y bueno, ahí son dos semanas, creo que el 8 de abril estaríamos ya subiendo el avión de vuelta. Así que bueno. Bueno, y con todas las ganas de seguir metiéndole para adelante, esto te da mucha, mucha energía para seguir para adelante. En lo deportivo me refiero y en la vida también. Sí, qué sé yo, es volver a probar eso que uno hizo en su momento. ¿Qué tanta alegría le dio? Sí, te vuelve la adrenalina, te devuelven las ganas, te motiva, porque por ahí, si bien yo durante el año trato de seguir moviéndome, de ir al gimnasio, de salir a caminar, de correr y demás, pero sin un objetivo es difícil, y esto te motiva a decir, bueno, voy a las 9 de la noche del gimnasio, pero voy, o si tengo que ir a correr a la arena, voy a las 10 de la noche, no pasa nada, porque tenés ganas, tenés un objetivo en mente de decir, lo hago para esto, que por ahí sin objetivo no es tan fácil. ¿Qué pasó cuando llegó la convocatoria, cuando llegó esa invitación? Pensaste que te estaban cargando, no te estaban cargando, pero digo, habrá costado entrar en eso, ¿no? Justo estaba viajando a Paraná, y no, no sabía, en realidad el problema fue que había que contestar en el momento, porque fue todo así rápido, porque no faltaba nada, y se tenés que confirmarme ahora. ¿Pasaporte? Sí, ya lo tenía todo, sí que eso ya lo tengo, por suerte, pero me dijeron, tenés que confirmarme ahora, yo después te paso todo el mail con la información, pero necesito que me digas sí o no. Y bueno, cuando me dijo que era todo pago, sí, que iba a decir, claramente sí. No, le consulté por el tema de que se irá a selección, por el certificado para la escuela y demás, y me dijeron que sí, eso que me quedaba tranquila, así que bueno, cuando me dijo eso, acepto, y bueno, enseguida me empezaron a escribir las chicas que también las habían llamado, y bueno, ahí se revolucionó todo. Y bueno, más tarde cuando me mandaron el mail con toda la información, ahí recién empecé a entender un poco más, porque mientras tanto era feliz de la vida, pero no entendía nada. ¿El entrenador ya tienen o cómo es? Solas. ¿Directamente allá en Europa hacer eso? En Europa llegamos a todos los países que vamos así nuevos, y nos van a enseñar dos días antes lo que es, cómo se juega, digamos, en sí. Y la otra ventaja que también corremos es que no vamos a jugar quali, sino que vamos directamente al cuadro principal, que eso también parte de la invitación esta para promover el deporte. Y prepararlas para lo que va a ser Bariloche. Y le dije a la chica por las dudas, o sea, por ir a vender los botines, capaz que nos llaman de nuevo. Ojalá, ojalá vayamos también. Suponemos que sí, porque vamos a ser las únicas que vamos a tener la experiencia en esa superficie, en el deporte. Pero bueno, vamos de a una cosa a la vez, y a aprender acá y ver cómo nos va. Gracias. 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 Gracias.